¿Qué pasa de niños? No deberán ir ni payasos ni sacerdotes. Ay, no diga eso. No, oye ahora. No diga eso. No, porque no todos, no todos son iguales. Oye el infeliz como pueblo. Ni tampoco todos los payasos tampoco. No, pero no todos son iguales. No todos son iguales, pero la gente se cuida en salud. No podemos a todos meterlos en el mismo tazón, porque hay muchos payasos que por años han trabajado esa industria de entretener a la niñez. ¿No sabes lo que no podemos llegar? Yo ando alisando aquí. Hay un Spiderman jalao con anemia, que van a los cumpleaños. Eso es para las mujeres en el Spiderman. Mira, yo trabajé de payasita. Mira, Spiderman. Tú estás muy flaco. Yo trabajé de payasita, tengo una compañía muy famosa, hasta que un niño dijo, mami, esa payasita así es rara, más nunca fui. Te hizo bonita. Ah, me hizo bonita. Mire, fuera del chiste, fuera de eso. No, 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 fuera de ello. Dije, mami, me quieren comer ese payaso, mira. Me dio vergüenza y no volví más. Me dio vergüenza y no volví más tú. Llego el cuco. Claro, abusado. Hay niños malos. Hay niños malos. Lidia, tú lo has dicho en otras ocasiones que tú cuando jovencita era difícil. Pero estaba disfrazada, vieja. ¿Qué pasa? No entiendo. Pero sin peluca. Sí, tú se fue por qué más. Eso es peluca. Eso es peluca. Eso es peluca. Eso se me dio una corta de ojo ese niño. Y mira, ella lo vivió de verdad porque mira, está lagrimeando de la risa. No llores. Ay, mana, no llores. Yo me estoy ganando mi dinerito y entonces una compañía de payasos muy famosa del país. ¿Cuánto te pagaba, Angelida? No, me daban mis 300, mala comida. 300 pesos. Y el carajito se queda ni que, el carajito se queda ni que, mami, me pongo así raro. Y yo lo miré así. Mi amor, doy la vuelta y le doy un pecozón. Yo quería, pero yo... No, no a la violencia. No a la violencia, eso es defensa. Me fui. No, eso es violencia, eso es defensa. Que, Angelida, tú deberías trabajar en algo de así, de comedia, porque eres demasiado chistosa y histriónica. Histriónica. De verdad que sí. Que la entran por Manola. Oye, y que los chistes de Angelida dan risa. Oye, cuando Angelida hace sus chistes, vulgar no sé de ella misma, es chistosa. Es verdad, ella es muy chistosa. Ahora, lo que no es un chiste, es la rectificación de 12 años al payaso Kanki. Ay, 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 ay. Ah, porque ella pensaba salir. El payaso Kelvin Núñez Moren, Kanki, apresado por un caso de violencia, a una menor, agresión sexual, exactamente. Se le cantaron 12 años de prisión acá en la República Dominicana, más una multa de 200 mil pesos y un pago de una indemnización de 2 millones de pesos. Sus abogados han querido en varias ocasiones que se le varíe esta medida de que él pueda pagar una penalidad, dígase, para poder estar fuera de la cárcel, continuar con su... Impulsión domiciliaria. Impulsión domiciliaria que se le varíe. En este caso, lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia ratifica nueva vez al payaso Kanki los 12 años en la prisión. Mira, esta información que el abogado Félix Portes daba a nivel público en el día de hoy, quien es representante de las víctimas. Correcto. Y en su cuenta de Twitter también agradecía a autoridades del Poder Judicial y al Ministerio Público, como también a la periodista Addis Burgos. Que fue la que le tapó la casa de Pandora. Recuerdo que hace años Addis Burgos hizo un reportaje en CDN donde destapó y donde pudo entrevistar incluso a algunos de los menores en ese momento, quienes estaban entonces acusando al payaso Kanki por esa agresión. Tú sabes que eso es muy delicado y lo delicado en ese momento y lo que lo hizo más sonoro en el nivel público es que era una persona muy conocida que trabajaba con niños de muchos años, con menores, adolescentes. Un programa infantil de mucho tiempo, también la agrupación La Pandilla, con niños, involucrados también con niñas. Y es lamentable esta situación. Recuerdo que para el 2021, exactamente como para el mes de junio, fue cuando le cantaron la sentencia de estos 12 años a Kelvin Morel, Kanki el payaso. Esto conmocionó. El 8 de junio. 8 de junio. No estoy tan mal. Conmocionó bastante a la ciudad de Santiago, donde Kanki, pues se origina su programa de televisión, su empresa como tal, y de una forma extraña, desaparece. Se va de la República Dominicana cuando la periodista de Addisburgo hace este reportaje, intenta persuadir a la periodista como para que ese reportaje no saliera al aire, pero detrás de la máscara, creo que se llamaba el reportaje de Addisburgo, esto sale a flote, luego Kanki viene a la República Dominicana, el cocodrilo es quien lo entrega a las autoridades para ser investigado y o procesado. Entonces, esta situación puso que hoy en día los payasos no estén teniendo una buena picada en la República Dominicana. Desde ese caso, porque era el rumrum, el rumrum del payaso violador en Santiago. Pero, ¿cuál payaso? Porque en Santiago hay cantidad de payasos. Pero nadie decía nada hasta que alguien, de manera ya formal, porque si se dicen de más casos, pero solo una menor fue que se pusieron, obviamente, la denuncia, la querella, y por eso accionaron. Y que muchas madres, por no exponer a sus hijos, prefirieron quedarse calladas. Y lo mismo muchachos. Él estuviera preso a más años que se lo merece. Es más, hay algo muy importante. Sí, dale. Y es que hablamos a veces de este caso, del señor Kanki. Pero yo le hago un llamado a todos los padres que le están dejando la crianza de sus hijos a un celular, a un dispositivo móvil, a una tableta, a que fulano lo cuida. Y quédate ahí con fulano, quédate ahí con fulana. No importa el sexo, quédate ahí tranquilo, para que ese muchacho esté tranquilo. Yo creo que aquí tenemos que, los padres, cada día más, estar más encima de los muchachos. Tú viniste a punchar una tableta después de viejo, vamos a decir, después de grande. Ya los muchachitos, por ejemplo, desde pequeños, todavía no saben hablar, ya están punchando, ya ellos saben ya elegir cuál muñeco ver y cuál muñequito no ver. Entonces, no le podemos dejar la educación de nuestros hijos a simplemente a la escuela. Yo lo vivo diciendo, hay que cuestionar a los muchachos, ¿y qué es lo que es? ¿Y qué está pasando? Y persuadir, tratar de tú sacar información a tus hijos. Nuestras faltas. Y revisar, revisar sus redes. Entonces, una amiga revisó las redes de su hijo de 11 años y tenía incluso una foto de otra persona que le mandó de su miembro. Hay algo que no falla, según los terapeutas y conocedores de la conducta infantil, que cuando un niño se aísla, que no quiere hablar, que evita la conversación, que siempre está trancada en su habitación, lo recomendable es llevarlo a un psicólogo, porque puede ser que esté siendo víctima de abuso y no lo es precioso, hace que el niño se convierta o se vuelva introvertido. Hay un factor que muchas veces nosotros como padres, en nuestra falta, nuestra ausencia, la premiamos con qué, con una tableta o con un celular. Un niño de dos, tres años manipulando la tableta para jugar, el mismo, porque no estoy, porque el mayor de los tiempos no estamos en casa con los niños. O ellos están en la escuela, yo estoy en el trabajo. Cuando llegamos al hogar, ya los niños están durmiendo, se levantan para la escuela, entonces volvemos a una rutina y solo el fin de semana, quizás es la presencia de muchos. Y debemos dejar a un lado eso de que solamente dependan de ese aparato tecnológico. Que vuelve adictos a eso. A ese señor, deberían de que cada vez que vaya a intentar salir de prisión, que le aumenten dos años más. Dos años más. A ese señor. Pero mira, hay una cosa, o sea, tú recuerdas cuando en estos días estaba la materialista en el reality show en los Estados Unidos. En México, exactamente. Que aquí la gente no se hizo mucho eco de eso, nadie se hizo eco, muy poquitos nos hicimos eco de ese asunto. Por eso fueron a la cena. Y cuando sucedió lo del comentario de la hija de Nati Natasha, el país se volcó hablando de ese asunto, porque era algo negativo. Aquí no nos gusta casi nunca darle importancia a las cosas bonitas. Resaltar lo positivo. Hablando de eso, entonces de esta muchacha, de Yailin, se dice cualquier cosa horrible y se hace viral. Cualquier cosa que ellos entiendan que es negativo se hace viral, la tiran. ¿Por qué no han hablado casi nadie de esta noticia que ella encontró a ese muchacho, a este muchacho, lo encontró en la calle golpeado por otro carro y ya se paró ella? Yailin. Lo subió en su vehículo y lo llevó al médico. Yailin. Yailin. Es que Yailin se nota que es una persona que tiene noblesa. Oye lo que dice el muchacho, aquí dice el muchacho, solo las gracias a Dios por darme otra oportunidad. Y a Yailin, la más viral, que después de Dios fue mi ángel. En ese momento donde estuve cerca de la muerte, hoy por su gracia estoy así. La misericordia de Dios siempre serán nuevas cada día para ella. Ella le nota. ¿Por qué no se habla de eso? Porque vende más el morbo, vende más el morbo para muchos. Y qué bueno que también estamos otros periodistas para poder resaltar ese tipo de noticias. Porque lamentablemente a muchos le genera mejor que Yailin está interna, ella. Que Yailin lloró o porque a Noel le está humillando. Que mencionó a la otra, a Karol. Pero ¿por qué es que nos gusta tanto, o les gusta, porque yo no soy así, cojo yo. ¿Por qué es que les gusta tanto mostrar al otro como el malo, como el demonio, como una gente que no merece nada? O sea, ¿por qué? Mayormente pasa eso siempre. ¿Por qué eso es lo que vende? Porque hemos perdido la empatía. Hemos perdido el que dásela al que la tiene. Aquí tú decís, hay hombres que no pueden decirle a otro hombre, qué linda tu camisa, qué lindo tu pantalón. Porque ellos entienden que están por debajo de ti o que me voy a humillar. Mira, si yo le digo a Mariachi que esa camisa está linda. No, no. Mira, hablando de empatía casualmente, un video que se ha hecho viral en el día de hoy, que salió luego en Telemundo primero. Y de dársela. Sí, en el espacio como en Casa Telemundo, exactamente, donde se ve a la Chiquibombón, nuestra dominicana, arrodillarse ante los pies de la cantante mexicana Ana Gabriel, donde mucha gente tipo hate, diciendo que se pasó de humilde, o Ana Gabriel, o la Chiquibombón, que la conozco bastante, a Lisette, exactamente. ¿Llizette? Lisette, se llama Chiquibombón. El barrio. Entonces, la gente la está criticando porque ella, de una forma genuina, como es ella, y es su mismo personaje, le dio las gracias ante la misma Ana Gabriel por haber hecho lo que hizo acá. La disculpa a Jailen. Sí, exacto. Y he visto mucha gente comentar todo lo negativo en contra de la Chiquibombón. Porque el ser humano, a lo único que debe de arrodillarse en la vida, es a Dios, a los pies de Jesucristo, y nadie más. Usted no puede arrodillarse ante nada. Es que quizá no fue en veneración o adoración, Yelida, fue quizá la emoción, la hizo que ella se baje al piso. También Ana Gabriel se va y le dice, no, 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 mi amor. Pero quizá nosotros aquí casi todos crecimos escuchando música de Ana Gabriel. ¿Tú le puedes dar un abrazo? Y ella puede ser fanática. ¿Tú le puedes dar un abrazo? Ahí estaba en un evento donde se estaba celebrando Billboard y reconociendo mujeres como Thalía, Shakira y Ana Gabriel. Y todo el mundo, mucha gente, ve a esas mujeres como... Bueno, pero se arrodilló por su dominicanidad, por lo que hizo con esta muchacha, o sea, se arrodilló por humildad. ¿Cómo es? Por la emoción con Ana Gabriel. Ah, por la emoción. Sí, recuerden que también la misma Ana Gabriel estaba siendo reconocida como leyenda viva ante este premio nuevo que tiene Billboard, que es para exactamente dedicado a un renglón a las mujeres. Reconocimiento, a las mujeres en esta ocasión latinas. Exactamente, entonces quizás la emoción y uno está en este medio y conoce quizás a diario a muchos artistas, ve ciertos famosos, pero no siempre. Tú coincides con alguien que tú creciste, escuchando a tus padres, escuchando a tus vecinos, a esa artista, y tú tenerle tan de cerca, aún siendo de la misma industria, no es lo muy bueno. Yo quiero verla arrodillarse de esa misma forma frente a Milly Quesada. Hay que ver. Bueno, ya se vieron esos días. Hay mucha forma de tú demostrarle a una persona admiración. No, no, no. Tu hiciste una pregunta. Tu hiciste una pregunta. Estaba esperando que concluyera. Sí. No, lo que pasa es que tú te fuiste porque Milly es dominicana, pero no necesariamente uno es fanático, admira o respeta o le encanta una figura que sea dominicana. Dominicana. Señores, hay muchas formas de usted demostrarle a un artista admiración, respeto, a través de unas bonitas palabras, a través de un abrazo. No, usted no tiene la necesidad de arrodillarse ante ningún ser humano. Parece su forma de ella, hay que respetársela. Pero yo no lo veo bien. Tú lo ves mal de que ella se haya arrodillado ante los pies. Claro, yo me arrodillo ante Dios nada más. Y eso hace muchas rodillas. Ante otra gente tú te das rodillas. Muchas rodillas que da. Ante un artista, no. Porque un artista, por más que yo lo admire, por más que yo lo quiera y lo aprecie, no tengo la necesidad. A través de un abrazo, de unas bonitas palabras, yo puedo hacerlo sentir que yo lo admiro. Pero no tengo que llegar a eso, a arrodillarme. Tú has dado rodillas por gente que tú no lo admiras. Eso no es verdad. Eso es cierto. Yo doy rodillas por Dios nada más. Por Dios. No lo creo. Que me ha dado la vida y me lo ha dado todo. No lo creo. Pero aquí hay figuras que se han arrodillado también, como el Pachá, se ha arrodillado en el programa para ciertas cosas. Fefita en su momento se arrodilló para que le dieran el gran soberano. Estamos hablando de gente que se arrodilló, pero gente sin cerebro. Entonces dime, explícame. No, yo quiero que una gente como bien plantada, a nivel de cerebro, que se arrodille. Quiero verlo. Pero a veces tú arrodillarte ante alguien es sinónimo de desrespeto. A veces no es que tú te estás humillando. Porque no es que tú te estás humillando. Se arrodille frente a mil y a veces es verdad. Pero no sabemos. Que se arrodilla para orar. O sea, ¿ustedes ven mal que ella se haya arrodillado? Sí, yo lo veo mal. Es un modo de reverencia. Yo no lo veo mal. Es un modo de reverencia. Ahora, ella lo que no puede estar todos los días arrodillándose ante esa señora. Ahora, puede estar todos los días porque ya es un culto y una alabanza a una persona física. Ya eso entra en otra clasificación. Pero te vi, coño, hermano. Un abrazo, coño. Mi respeto. Vámonos, vámonos, vámonos. Es que una persona. Estuvimos luchando el país, República Dominicana, por la materialista para que ocupara un buen sitial. Y lo ocupó, gracias a Dios. Y que esa señora, yo la vi, yo, yo la vi. Que en su programa, en el que ella está. No sé cómo se llama el programa que ella está. Están todos ahí hablando ya el último día y todo el mundo, su favorito, su favorita. Ella dice, yo quiero que gane un hombre. O sea, ahí está la dominicana, estúpida. Perdón, recuérdate, Tommy. No sé si recuerda que Chiquibombón, varios likes que hizo en TikTok y también en Instagram, mandando votar por la dominicana a la materialista. Otra cosa, ella está lento de Telemundo. De una cadena. Aparte que tiene un boogie near. O sea, ¿qué quiere decir? Que Telemundo dice, no hables de la dominicana. Puede ser que tenga un apuntado y le diga que no. Que le diga, menciona que un hombre debe ganar. Yo, yo como dominicano, por encima de eso digo, la dominicana, voten por ella. Y te votan, mi amor. No importa que me voten. Ay, mi amor. Porque si me votan por eso, yo voy a declarar a la prensa. Es que una cadena, espérate. Está equivocado. ¿Quién va a quedar feo? Una cadena. Tú, el canal va a quedar feo. Es que Tommy, ella hizo su parte en sus redes sociales. No es lo mismo. Perdón. No es lo mismo. Ella hizo lo que le correspondía en sus redes que son de ella. El programa no es de ella. No es lo mismo. El programa es de Telemundo y ella se debe a la cadena de Telemundo. Como decían ustedes, lo que fuera la única que se despatillaron pidiendo que voten a la materialista. En este programa, que el mismo... ¿Lo puedo decir? Lo que tú quieras. No querían, no querían. Nosotros, pero encima de eso, lo hicimos. ¿Por qué ella no? Deja tú de defenderla. No, es que no... Que esa es la primera que te va a amar desde ti. No, a mí no me importa. Porque yo no cuento con eso. Esa es la primera. Lo que pasa es que tú estás errado. Escúchame. No, estoy errado, José Ángel. Sí, papi. Estás errado. Porque yo, como dominicano, si estoy en cualquier país, en un canal de televisión y me dicen y hay una dominicana en competencia, yo por encima de lo otro yo voy a decir lo que yo pienso. Y tú tienes al frente un teleprompter, tienes un apuntador que te está diciendo lo que te toca hablar. Entonces, ella es una miserable y tú me excusas. Es una miserable. Es una miserable. Y que no se merece, entonces, ningún respeto a los dominicanos. Y tú me excusas. Yo sí. Y tú me excusas. No, no, está mal. Y esa es mi opinión. Yo está mal. De verdad, está mal. Y tú quieres que te la respete, ¿verdad? Sí. Pues respétala a ella también. Ah, bueno, pero es que yo la estoy respetando. No le digo no lo hagas. Yo doy mi opinión de lo que ella hizo. Sencillamente, ahora, vuelvo y le repito. Quiero verla hacer eso delante de un artista dominicano. Vamos, quiero verla. Hay que ver si lo admira, si lo admira o no. No lo va a ser porque es que la otra le va a dar proyección internacional. El dominicano no le va a dar esa proyección, señores. Perdón. ¿Qué tú sabías que eso lo iban a estar grabando y lo iban a sacar en televisión? Ay, José, era. No, no, no era Marcel. No era Marcel. Era Ana Gaviel. Espérate, espérate. Este tiene algo contra el dominicano. Espérate, espérate. Este señor, este señor acaba de decir que quizás con una dominicana, chiqui, bueno, no lo hace. Pero tú acabas de denigrar a otra dominicana. No, la acabo de denigrar. En Marcel. No, no, la acabo de denigrar. Porque si tú pones a Marcel aquí y aquí a Ana Gabriel, Ana Gabriel es del Olimpo. Ahora tú tienes algo en contra de Marcel. Marcel está intentando hace 40 años. Por eso dije al principio, Millie, que está más a ese nivel. Es que delante de Millie ni delante de nadie se va a arrodillar porque a ella no le interesa esto, le interesa el sonido. El momento habla. Yo no creo que ella esté sonidista. Pero no lo haga como a Luis Guerra. Y ahora te voy a decir una cosa. Esa muchacha, la chiquibombón, pese a abriento y marea, está logrando su cometido, su meta de hacerse figura, de estar en los medios porque bastante que nosotros nos actamos a decir que en los medios de comunicación no hay gente de color, no hay gente de color, que no hay gente morena, que no hay. Y ella poco a poco se está logrando conectar con ciertas cadenas y hacer su trabajo a cada quien que le toque desde su tribuna, hacer lo que le corresponda. Yo he visto a María Chivo Racho jincándose al frente a la chiquito timbán, María B.S. Lejos de ti, voy a... Yo te he visto llorando antes de ayer Luisita, a la chiquito timbán. No me haga hablar. Para mí, gente, ¿qué hace eso? Es una caca. No me haga hablar. Ok, te voy a tomar la palabra, Tommy. Voy a coger llamada a través del 809-221-9494 o su notas de voz también a través de ese mismo contacto para ver si usted está de acuerdo con la opinión de Tommy. Es chiquibombón, la mía. No, la tuya. No, la de todos. Porque yo di una opinión y ustedes de Lambón y dieron otra muy diferente. La gloria y no república. La tuya. Lo que pasa es que tú estás cerrado. Errada. Pero por lo que le hizo a los materialistas, por lo de los materialistas, ¿eh? Por lo de los materialistas que tú estás sin. No, no. Claro que sí. No hay más cena, Tommy. Por eso, no quiero cena. Yo quiero cena. Claro. Es el único periodista que yo conozco, que tanto eres tú. Ay, qué bueno que me diste el tema. Eres tú. Bueno, no fue José Ángel. Diga, tú sabes que es ese niño. Yo sé que hicieron una carta con un mes abierto. Tú también fuiste. Yo no sabía que es qué. Y él no pidió de qué caviar. Pero caviar sin comer raya. 5,700. O sea, vamos a hacer una compra un mes en una casa. Lo peor de todo es que yo no pedí de que no pidió raya. Me dicen que esa cuenta. Ay, sí. Esa cuenta. Y después de que un... Le hizo el mentor al restaurante. Un churrasco de que bañaba en oro. Yo no fui porque... Yo no fui porque yo apoyé de corazón. No, yo tenía hambre. Te quería ir también. Sencillamente. O sea, él te llevó la cena. Y tú no sé qué te haces porque tú nunca la apoyaste. No, no sé qué haces ahí. No diga eso, que eso no es cierto. Tú querías que no hablaran tampoco en este programa de ella. ¿Qué? ¿Yo? Yo soy tu bañada. Vuelvo, vuelvo. Bueno, llamadas. Vuelvo. Increíble. ¿Está de acuerdo con la opinión de Tommy? Dios mío, gran día. Claro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Amarren a esa loca de Tommy. Amarren a esa loca de Tommy. Está fuerte, no acuerdas. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que ella lo haría, se arrollidaría ante Viciana? Primero tiene que aprender a hablar. Eso mismo fue... Eso fue lo que yo pregunté. Puede ser. Nadie sabe, señor. Una Viciana, claro. Es un alcalco vacío que cree que haciendo se va a hacer más famosa, señores. ¿Una fefita la grande? ¿Leyenda nuestra de la música? Bueno, también tú eres... Hola. Ay, Dios mío, estamos... Buenas tardes. ¿Cómo está mi equipo favorito de la tarde? Bien, mi amor. Oye, cuando Anaís, yo estando en los Estados Unidos, yo amanecí a votar por computadora, por celular, por teléfono, inclusive dejé de ir a trabajar para seguir votando. Yo jamás iría en contra de un dominicano, aunque no me caiga bien. Entiendo. Exacto. Ay, que voy a hablar nuestro. Sí, es que ella no tiene... Tomi, de acuerdo contigo, Tomi. Oye, como dice esa bárbaraza para que la conozca. Buena, buena. Y se le para esa mujer al frente a esa mujer y va a salir volando. Se asustó con... Ana Belén tuvo una impresión cuando yo chiquibombuco. Porque al ver que se... Ana Belén. Ana Belén. Ana Belén. Ana Belén. Ana Belén con los pastores. Cuando ella vio a la chiquibombuco sincarse, como que le dio apuro. Y se abajo le dijo, no, mi amor, no. Ay, no hagas eso. Ay, no tengo que darte, espérate, mi amor. Próxima. Y tú eres el día. 100% con la opinión de Tomi, de verdad que sí, mucha lambonería de ella. Mucha lambonería de ella, porque en su momento, en verdad, ya nunca apoyó a la materialita. Chiquibombuco, una lambona, para que tengan una idea. No sean egoístas. Ella la apoyó. Gracias, primo de Tomi. Ella la apoyó, señores. Gracias, primo de Tomi. Bastante. No le invita más nunca. A mí qué me importa. Pero tú crees que yo vivo de invitación. Y tanto que comiste. Ella cree que yo vivo de invitación. Que el próximo en un yate. El próximo en un yate. En la villa. No van. En la villa. En la lugar que va a ser yo sola. No, es arrollidaría. Ay, mi madre. La maestra. Pero habla. Una comedia. No, esto fue el joven que llamó, que se equivocó. Sí, no fue Lelita. Con arrodillarse. Era la palabra que le estaba buscando y se le complicó las palabras. Sí, es normal, señores. Vamos a hablar. Lo que pasa es que se arrodilla a otra cosa. Pero mientras tanto, Tomi está en contra de Chiquibombuco. Buenas. Buenas tardes, buenas tardes. Bendiciones. Oh, oh, lindo. Hola. Ah, no fue una humillación. Simplemente es cuando tú ves a alguien que admira y respeta de cerca. No importa quién sea. Tú trata de darle tu admiración. Y el momento que hablo, cuando viene a ver, ella ni se quería arrodillar, pero el momento que habla y las emociones se tratan por sí solas. Mira, aquí hicimos un cóctel de varias noticias. Le sacan como hace 90 en YouTube, ¿eh? Así que hablamos también de lo otro que hablamos. Ah, porque es lo más importante. Es personal. Él tiene algo. Es personal lo tuyo contra esa joven, señores. No es que sea personal. ¿Te pasó algo con Chiquibombuco? Porque esa muchacha nunca me ha hecho nada. Yo ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera bacana a la Chiquibombuco. Lo que pasa es que yo no. Sí, pero espérate, cálmate. Yo no me permito lamber. Pero yo no estoy lambiendo. Y doy mi opinión. Tú estás lambiendo. No, no estoy lambiendo. Yo me permito dar mi opinión simple y llana. Si te gustó, te gustó. Si no, púdrete. Ah, bueno, pero no me gustó y no me voy a pudrir. No me voy a pudrir. No me voy a pudrir. No, no, no. Equipo de Sin Filtro, muchas bendiciones para todos. En especial a José Ángel. Yo creo que la Chiquibombuco como que se pasó. Soy demasiado lambonísima. Tengo la personalidad, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. A mí me gusta ver cómo quedaron todos después de su opinión lamborista y nadie le hizo el coro. No me importa. No me importa. Cállate, porque está mal. Si pestañas te explotan.